Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una traiga más del canal En el video de hoy quiero hablarles acerca de algo que me está ocurriendo Y es que cuando uno cambia la forma en que ve las cosas, las cosas que ve cambian Me puse a hacer como un balance con respecto a los resultados y todo el tiempo y trabajo que le he invertido en Arbibot Y me quedé pensando, ¿qué es lo que pasa? Porque a pesar de que el mercado sigue siendo el peor en el que estamos Encuentro que hay algo repetitivo, cíclico que es CPU por las nubes, tiempos de respuesta muy bajos Y me quedé preguntándome, ¿algo tiene que estar fallando para que esto siga pasando? Me dio la tarea de revisar cómo se puede hacer la conexión más rápida con el API de Binance Y encontré esta página que se llama ping.pe Aquí uno coloca el dominio o la dirección IP con la cual quiere consultar desde dónde se puede lograr la conexión más rápida Más eficientemente posible con el servidor de API de Binance, por ejemplo Que es como el exchange más grande y de referencia al que todos queremos llegar Y me encontré con una información que me puso a reflexionar Y aquí está la respuesta a todo Y es que si tengo un servidor VPS lento Pues voy a ser el último en llegar también Pero no solo eso es lo más importante Porque yo puedo tener el servidor VPS más rápido Pero si la lógica de programación con la que está programado el bot que estoy utilizando Es ineficiente De nada me sirve tener el mejor VPS Porque volví a, les cuento Volví a pasar el ArbyBot a Vult Luego de que encontré esto Esta información, ¿no? Aquí por ninguna parte aparecía Hostinger Entonces dije, wow El cuello de botella Está siendo mi servidor VPS de Hostinger Y dije, ahora sí Voy a tener los resultados que espero con el ArbyBot Porque ya le puse el servidor más rápido y más eficiente Aquí lo ven ustedes en esta columna Es la columna de Best En los términos de conexión Utilizando Voltr Se tiene un milisegundo de tiempo de respuesta Dije, ahora sí El ArbyBot va a ser un campeón Y la respuesta es, no No, no fue un campeón No está sucediendo Entonces me puse en la tarea de ver Qué puede estar pasando Se los comparto aquí, miren Tengo dentro mi back office de Vultr Y sigue dándose lo que se dio hace un año La razón por la cual salí de Vultr Es por los consumos exagerados Tanto de CPU Como de ancho de banda Inexplicablemente O sea, en un día Aquí llevo Tres o cuatro días probándolo Y son cifras enormes de consumo Miren Para nada Y cuando veo No he abierto ni una sola operación Y miren el consumo de CPU Entonces me quedé pensando Algo tiene que estar pasando acá Y gracias a un suscriptor del canal Que quiero mantener su nombre anónimo Para respetar su identidad Me di a la tarea también de revisar Cómo se hace la conexión Vía API con Binance Y aquí es donde está El santo grial de todo Y lo entendí gracias A este suscriptor del canal Que me ayudó a ver Que el problema no es Un servidor DPS rápido Eficiente Que tenga la mejor conexión O la mejor posible conexión Vía API con Binance Sino la matemática Y la lógica Con la que fue programado el bot Y aquí En estas cinco líneas Es donde está La respuesta de todo Si la lógica de programación Del bot No Está hecha De acuerdo A la velocidad De los WebSockets Yo sé que para muchos Esto será chino Los invito a que miren Los enlaces que les dejo En la descripción del canal Estos son los WebSockets Aquí está la información Dentro de Binance Y dentro de GitHub En el canal de programación De Binance Para los que quieren Darle una mirada A fondo Se lo resumo Y no quiero ser técnico Ni meterme en algo En lo que no domino No soy programador Soy ingeniero de sistemas Y solo sé Que todo tiene que manejarse En términos de eficiencia Todo este preámbulo Para qué Para decirles que encontré Un robot Que fue programado Por un matemático puro Que le aplicó Toda la matemática Yo por eso defiendo Tanto a la Mac Wallet Porque yo confío En la matemática Ahora imagínense En esto que les quiero mostrar Un matemático puro Programó Este bot Para hacer Arbitraje Cripto De alta frecuencia Siendo lo más Eficientemente posible En cada línea De código Utilizando los WebSockets Y solo quiero mostrarles Para los que estén Interesados En revisar Llevo probándolo Una semana Más o menos Con unos resultados Teniendo la peor semana Posible Para esta prueba Quiero mostrarles Aquí Primero Voy a hacer un test De conexión Miren la velocidad Con la que responde El API De Binance Usando El código De Programación Que utilizó Este desarrollador Este desarrollador También Es totalmente anónimo No quiere O mejor Quiere mantener Su identidad Oculta Por obvias razones Pero realmente A mi lo que me interesa Es el código magistral Que se ha Construido Este hombre Tiempos de respuesta De 9 milisegundos Cuando tengo tiempos De respuesta En el Arbibot De 800 700 200 Milisegundos Y eso por par Ahora imagínense Tres pares Formando un combo O un triángulo Eso Es una cantidad Enorme Y si entendemos Lo siguiente Para que seamos claros Y lo comprendamos Fácil Esto es como La fila En un banco Al primero Que llega Es al primero Que atiende El cajero En el banco Y de igual forma Funciona el API De Binance El primero Que está en la fila Es al que atiende Entonces Ser el primero O estar dentro De los primeros Va a garantizar Un tiempo de respuesta Mucho más eficiente Y para eso No es solo Suficiente Tener el mejor VPS O el más rápido Si la lógica De programación No logra Sacarle el máximo Provecho al WebSocket Y a la conexión Y a la conexión Vía API Entonces Miren este test Que estamos viendo Acá 9 milisegundos 14 milisegundos No he visto Uno que se pase De 25 milisegundos Eso es Una barbaridad Ahora voy a mostrarles A ustedes Algunas de las estadísticas Que ya puedo mostrarles Porque ya lo tengo En funcionamiento Miren esto De 20 eventos O 20 operaciones 9 han sido Completadas con éxito 9 Y hay un evento Por completar Con un profit Acumulado De 5.4 46.95% Si le restamos Las comisiones Eso es un 4% En 34 horas Que lo llevo Probando Esto es una barbaridad Y quiero dejar El video hasta aquí Solo para los que Estén realmente Interesados En ver esto Los invito A que me contacten Por Telegram Porque Hay una noticia Importante Solo para los que Estén interesados A mi a veces Me molesta Que monto un video Con información de valor Y lo ven 13 14 personas Wow No saben lo que Se están perdiendo Pero Igual Esto es lo que Lo que pasa En este mundo Entonces Solo para los que Estén realmente Interesados En probar Algo como esto Que No se consigue Llevo 5 o 6 años Investigando Probando He probado Creo que Todos los bots De arbitraje De alta frecuencia Que hay en este momento En el mercado Y lo que estoy viendo Aquí Es Está en otra categoría Es brutal Para los que Quieren Revisarlo Me dejan saber En En los comentarios O me contactan A través de De Telegram Para mostrarles Un poco más Quiero mostrarles El El menú Este es el menú Con el que Se inicia El bot de operación Simplemente Con Start Real Arranco el bot Lo puedo detener Con Stop Puedo ver El banco Por ejemplo Para saber Cuanto tengo En BUSD Además Algo que me Pareció Fabuloso Algo que me Pareció Fabuloso Es Miren El consumo De CPU Miren El consumo Del ancho De banda Miren Las estadísticas Es Eléctrico O sea Yo Oprimo el comando O digito El comando Y me responde En fracciones De milisegundo Esto no lo había visto En ninguna parte Y esto es Algo digno De mostrar Y digno De compartir Y espero Que ustedes Estén tan emocionados Como yo Al ver Al ver Por ejemplo Como responde De rápido Por ejemplo Yo quiero ver El balance De BUSD Me lo muestra En tiempo real En fracciones De segundo Fracciones De milisegundo Porque es que No alcanza A pasar Ni un segundo Entonces Aquí les puedo Mostrar Todos los eventos Que ha realizado El bot Y le puedo decir Muéstrame Todos los eventos Que completó Perdón Estos son Errores Míos Que me muestre Diez Eventos Completados Como ustedes Comprenderán Mientras Me memorizo Los comandos Y los Domino Pero aquí Lo pueden ver Muy rápidamente Estamos viendo La descripción Completa Si El tiempo Que está Gastando Tres milisegundos Tres minutos Siete segundos Dos milisegundos Catorce milisegundos Veintiséis milisegundos Once milisegundos Esto es Otro Este bot Está a otro nivel Y eso es justo Lo que quería contarles En el video De hoy No me quiero extender Más Para todos Los que realmente Estén interesados En esto Los veo levantando Su pulgar Dándole un like Y diciendo Por favor Concéntrate Y muéstranos Y cuéntanos más De esto Y con gusto Hacemos el video Para todos Ustedes Un feliz día Nos vemos En la siguiente Entrega Hasta la próxima Tres milisegundos Tres milisegundos Tres milisegundos Tres milisegundos Tres milisegundos